En nuestra carta de navegación, ser visionarios es un valor declarado, y yo lo demuestro cuando analizo y me adapto a los cambios transmitiendo su sentido positivo. Aprendo de las experiencias, sean de éxito o de fracaso. Creo firmemente en lo que hago y en lo que mi empresa propone. Pienso en el futuro y destino parte de mi tiempo en planificar hacia dónde quiero llegar. Yo tengo valor. Mi compañero tiene valor.